Tras siete años de transmisiones ininterrumpidas con más de 30 programas de producción propia que destacan por su contenido ligado a la educación, ciencia, salud, tecnología, innovación, arte y cultura, el canal de la Universidad de Talca Campus TV está viviendo un importante momento. Este medio de comunicación comenzó a transmitir en la ciudad de Curicó a través de la señal 50 de Televisión Digital Abierta. Ha sido un sueño de muchos años y cuando iniciamos las primeras aproximaciones a la Televisión Digital, más de una década, pensábamos nosotros poder cubrir toda la región en la manera posible con un mensaje distinto a lo que es la Televisión Comercial, un mensaje donde queríamos desarrollar básicamente temas identitarios, que la región se pudiera también identificar en lo que es nuestra señal, hace un aporte también cultural, que es un rol fundamental de la universidad, y un aporte también a mejorar el conocimiento científico de las personas. Y es lo que hacemos, lo que hemos hecho históricamente en nuestro canal de Talca. De esta manera el primer canal de Televisión HD de la región del Maule da un paso trascendental al estar presente tanto en Talca como en Curicó, como parte también del rol público que tiene la Casa de Estudios como universidad estatal. ¡Gracias!